En el te cantaba un jirguero Y decían sus tambores tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entender Son sus venas igual que las dirá Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve bien de mi vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!